Este jueves 30 de marzo en el Complejo Cultural en San Isidro de El General se hizo la segunda entrega de las escrituras correspondientes al proyecto de Arizona de la Municipalidad de Pérez Celedón. En esta ocasión fueron 28 las beneficiarias, para ello también se tuvo la presencia funcionarios de la Procuraduría General de la República. La semana anterior iniciamos con mucha felicidad la entrega de las primeras 11, bueno 10 en particular, hay un casito todavía que estamos en espera de la decisión de la beneficiaria, hoy con 28, con eso completamos 28.39 aproximadamente y 10 que quedan en un trámite especial en virtud de que se había dado ya una anotación a nivel del registro público. La semana anterior pues con la presencia de uno de los notarios de nuestro estado, hoy con la presencia de notario y notaria de los tres que existen pues a nivel nacional y los que se encargan de estos trámites y pues para felicidad nuestra y ante todo de los vecinos del proyecto de Arizona. Las beneficiarias estaban muy emocionadas. Una felicidad enorme, saber que después de 25 años al fin tenemos la escritura en mano. Costó pero llegó. Exacto, parece así como un sueño. Doña Jenny, muy emocionada. Sí, demasiado. ¿Qué significa esto para usted? Ya hay un gran logro, porque ahora así como conseguir lote, verdad, se ponía difícil y después de tantos años la bendición me era grande. ¿Contenta? Sí, demasiado. ¿Y ahora qué viene para usted? De ahí, buscar el bono, verdad, para tener una casita ya y estar ahí en el lotecito. ¿Ya es algo propio? Sí, ya es algo propio. Bueno, realmente es mi hija la que viene por eso, pero hace como unos 22 años de estar esperando. El viernes anterior se empezaron a entregar las escrituras a un grupo de 11 personas, en total serán 49 las beneficiarias y se estaría resolviendo el tema de las 10 primeras escrituras que se entregaron hace unos años. Sí, un ciclo que duró muchísimo, verdad, con pros y contras, con mucho detalle, que hasta el último momento vimos detalles. Bueno, tanto así que todavía quedan 10 casos que tenemos que ir a conversar directamente con la Dirección Nacional del Registro Público para efectos de ya dar solución definitiva, cosa que inclusive a nivel de nuestros notarios nos indicaron de que, por lo tanto, en este proceso de entrega no se hacía firma por cuanto ellos consideran ya válido la inscripción que se había hecho. Entonces, es un ciclo de una espera de más de 25 años que hoy, entre la semana anterior y esta, ya se materializa para felicidad de todos los vecinos que tengan, pues, a más tardar en un mes, ya ser los dueños de cada una de esas propiedades para que dispongan y sigan con sus anhelos y proyectos de vivienda. Este inmueble fue adquirido por la Municipalidad de Pérez Celedón en el año 1998 para donarlo a familias en estado social vulnerable y, tras muchas trabas y procesos, el 1 de septiembre de 2022 salió publicada en la Gaceta la Ley 22.403 que permite a la Municipalidad de Pérez Celedón dar las escrituras a los beneficiados del Proyecto Arizona.